La Voz del Sur TV Sur Noticias, bienvenidos. Silvia Rodríguez, en esta ocasión de igual manera para nuestro compañero Ramiro Narváez y para quien también está pendiente del espacio, nuestro compañero Olga Bermeo, quien siempre está también haciendo sus reportajes de cualquier lugar de nuestra bella provincia de Loja. Empezamos con el saludo cordial de Silvia. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Ramiro. Un placer compartir un día más de la transmisión del noticiero por este canal online La Voz del Sur. Un canal que ha sido hecho para todos ustedes, amigos televidentes, con mucho cariño, con mucho respeto para llevar la información desde el lugar de los hechos como ustedes se lo merecen. Sean todos bienvenidos al desarrollo de la importante información como siempre para ustedes. Así es, Silvia. Desde el lugar de los hechos estamos llevándoles la información de lunes a viernes en este horario a través de el canal virtual La Voz del Sur. Gracias a ustedes, amigos, por estar ahí, por estar pendientes de lo que sucede acá en este programa. Así que bienvenidas y bienvenidos. Estamos listos, Leonardo. Un saludo también para ti. Vamos ya de inmediato a los detalles. Bueno, muchas gracias. Igualmente a ustedes, compañeros, por vuestra compañía. Y bueno, acá estamos ya listos para ingresar en el ámbito de nuestra provincia de Loja. Vamos desde Paltas, Catacocha, querido. Un saludo cordial a la gente que comparte con nosotros la transmisión también allá en la bella ciudad de Paltas. José Miguel Tandazo Jiménez participó en la competencia de atletismo a nivel nacional en los 3.000 metros con obstáculos obteniendo la medalla de plata para la Federación Deportiva de Loja y del Cantón de Paltas. Más en la siguiente nota. Muy agradecido, muy contento con las autoridades, recibir ese reconocimiento por mi gran labor y un gran trabajo que se da a nivel provincial y a nivel cantonal. Agradecer a Dios, agradecer a mis padres por ese triunfo, a mi entrenador que es Luis Javier, que está día a día ahí para seguir luchando y seguir triunfando. De aquí, si Dios mediante quiere, tratar de clasificar a unos Juegos Sudamericanos, representar al Ecuador, si Dios quiere y si Dios lo permite con esfuerzo y dedicación, ojalá se lo logre. Este fin de semana también tenemos una competencia que es en la ciudad de Manto. Si Dios quiere mediante y se puede conseguir otro logro más, escalar un poco adelante y con la bendición de Dios seguir fortaleciendo más. Y también agradecer a la Escuela Corredores del Sur, que es una escuelita que ya lleva tres años, que estamos para recibirlos, para entrenar fuerte y duro, para incentivar a la juventud y para también que día a día estén ahí, conocer más personas, conocer más compañeros y invitar a toda la juventud que siga este lindo deporte que es el atletismo. José Miguel, cuéntanos, ¿cómo te sentías ese momento cuando estabas ya en la pista para participar? ¿Esos ánimos cómo estaban? Pues primeramente esos ánimos en la pista, siempre tranquilo, viendo a mis rivales, con quién voy a competir. Ahí siempre tenía que decir, siempre tengo que ganar, tengo que entrar entre los tres primeros lugares y se dio, gracias a Dios, se entró entre los tres primeros mejores de aquí del país y se cumplió todo el trabajo que estábamos haciendo y dedicando y mucha alegría ahí. Importante, José Miguel, nosotros como medio de comunicación te deseamos éxito y para estas nuevas jornadas deportivas, ¿cómo estás? ¿Listo? Sí, siguiendo mis entrenamientos, ahí dale y dale, que estoy con Luis Javier, que siempre me han mantenido entrenando y un poco alegre, contento con esto que se dio. Y ahorita sé seguir más, seguir luchando más, que vienen más carreras, más propuestas y a seguir dándole ahí. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud de ahora, a la juventud actual, estimado? Pues un mensaje sería que no nos vayamos por malas influencias, malos caminos, sino que el deporte, el deporte viene a traer más compañerismo, más amigos y que el deporte es muy bonito y que lo practiquen. Cualquier deporte, sea el fútbol, atletismo, baloncesto o cualquier. Les agradezco, muchas gracias. Continuamos con más de la información, gracias a cada uno de ustedes por seguir también en nuestra sintonía. Ya está lista por acá Silvia para continuar con más de la información. En este mismo tema, amigos televidentes, el licenciado Luis Javier Guamán, Jiménez, entrenador físico de atletismo del Cantón Paltas, se refiere a la participación a nivel nacional en los 3.000 metros de José Miguel Tandazo y el de las próximas competencias que hará. Además, agradeció a las autoridades por el apoyo que se le ha brindado al deportista. Veamos más detalles en la siguiente nota. Muy bien, licenciado, cuéntenos esa expectativa, esa alegría, pues, de ustedes también como entrenador físico de atletismo acá en el Cantón Paltas, luego de haber logrado este logro, pues, con el joven José Miguel. ¿Cómo está esa expectativa con su persona? Bueno, la recibimos de la manera más humilde y sencilla, pero con una alegría especial y fraterna por lo que hemos conseguido en este campeonato. Una medalla de plata a nivel nacional, que es la segunda que damos aquí a Paltas. La primera la conseguimos con un marchista, con José Guamán, la conseguimos. Y es la segunda medalla que vamos al Cantón Paltas a nivel nacional. Y así estamos fomentando lo que es el deporte aquí del atletismo en el Cantón Paltas. Importante éxitos a usted también, pues, como entrenador físico. Le auguramos los mejores éxitos como medio de comunicación. ¿Cuál sería su mensaje a la juventud, al licenciado, para que ellos también se enfoquen en esta hermosa carrera? Y sobre todo, usted, orgulloso también de representar a su cantón. Sí, es importante incentivar a la juventud a que siga practicando deportes. La actividad física es fundamental para tener un sistema inmune y fuerte para combatir cualquier enfermedad que se lleve a cabo. Como ahorita pasamos de la pandemia, que nos afectó a todo el mundo. Y siempre estar en actividad física, invitar a la juventud que siga practicando deportes. No solo el atletismo, sino diferentes deportes que se practica aquí en este cantón. Y también invitarlos a que practiquen también el atletismo. Que nosotros estamos entrenando, haciendo los entrenamientos de lunes a viernes, desde las 3 de la tarde en adelante. Todos los días en la pista atlética de aquí del Cantón Paltas. En realidad, también quiero agradecer también al señor alcalde, al señor presidente de Liga Deportiva Cantonal de Paltas. A mis pupilos, como yo les sé decir, a mis hijos que ellos también aman, como yo también amo el atletismo. Que también fui ex deportista y sigo siendo en la actividad deportiva del atletismo. Pero ahora ya me toca como entrenador seguir en adelante y confiar en mis chicos. Y tratar de sacarlos en adelante y seguir por esta meta que es llegar a una Olimpiada. ¿Se vienen nuevas participaciones? Sí, nuevas participaciones. Se vienen con José Miguel, se vienen con los demás alumnos. Se vienen. Reciénmente estuvimos allá en Loja en un selectivo sub-18. En la cual logramos clasificar en marcha con José Huamang y Snyder Pogo en los 3.000 metros. Entonces, estamos por buen camino. Con José Miguel se viene lo que es la media maratón, perdón, la maratón en Manta. A través de postas se viene la milla, se viene un campeonato nacional también. Entonces, tratando de ir clasificando y ir sumando puntos para ver si es que podemos clasificar a un sudamericano. Estamos de regreso. Muchas gracias. Acá estamos para compartir la información junto a quienes hacemos surnoticias. Veníamos escuchando también las intervenciones, tanto de quien participó en esta gran competencia a nivel nacional, desde el Cantón Paltas y, lógicamente, también su entrenador ex-deportista y ahora entrenador de este gran joven que está haciendo quedar bien a nuestra provincia de Loja porque él está representando a la Federación de Deporte de Loja y, por ende, pues al Cantón y también tenemos conocimiento de que se le hizo un reconocimiento por parte de la alcaldía de esta ciudad y, lógicamente, pues ha recibido, porque así lo expresa el deportista, siempre el apoyo por parte de la municipalidad. Esto es importante. También recalcar, compañeros, que las autoridades están también haciendo un aporte para el deporte en las diferentes disciplinas, en este caso, el atletismo y eso hay que resaltar también, pues el apoyo, ¿no?, del alcalde de este importante cantón como es Paltas. Bien, vamos a seguir compartiendo más de la información. Estamos ya listos para continuar compartiendo. Ahora vamos a revisar en el ámbito de nuestro Cantón Catamayo, junto a nuestro compañero Ramiro Narváez. Seguimos informando y con respecto a las fiestas de parroquialización del tambo, el señor Manuel Armijos, representante del sector El Tambo Viejo, hizo el pedido a la primera autoridad municipal de Catamayo a que se realice urgentemente el asfaltado. Más en la siguiente nota. Quiero empezar agradeciendo primeramente a Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Empezar agradeciendo a esta parroquia que ha sido la que nos ha visto nacer a muchos y la mayoría de sus habitantes. Seguidamente, agradecer a las autoridades en las personas del señor prefecto, el señor alcalde, el señor presidente de la junta parroquial, el señor teniente político y los distinguidos concejales y las distinguidas autoridades aquí presentes. Voy a dar lectura a un oficio que le hemos redactado para entregársele en sus manos al señor alcalde en este día. El oficio dice lo siguiente. Abogado Armando Figueroa Aburto, alcalde del Cantón Catamayo, ciudad, los habitantes del sector El Tambo Viejo, en el cual se organizaron los primeros asentamientos humanos de nuestra parroquia y que por tradición es fuente generadora de trabajo, nos es grato dirigirnos a su autoridad para expresarle un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones que desempeña en beneficio de nuestra parroquia y de nuestro querido Cantón Catamayo. La parroquia del Tambo, al ser una de las más grandes del Cantón Catamayo, enmarcadas en su realidad agraria y teniendo como modo de sustento la cosecha de varios productos de la zona, como el limón, el tomate, el pequino, la yuca, el bréjol, la maracuyá, etc. y procurando que las actividades productivas de los habitantes de este importante sector de la parroquia se desarrollen de manera próspera, necesitamos contar con vías de acceso en buen estado que nos permita un desarrollo sustentable. Aprovechando la oportunidad de que el GAD Municipal de Catamayo se encuentra ejecutando la importante obra de asfalto en la vida a la unidad educativa del Milenio, solicitamos se extienda el asfaltado desde la unidad educativa del Milenio hasta el sector del Tambo Viejo en una extensión aproximada de 300 metros, lo cual se beneficia tanto sus habitantes así como el acceso de estudiantes a la granja agrícola perteneciente a la misma unidad educativa del Milenio. Señor alcalde, somos conocedores de su compromiso para el desarrollo de los sectores además de su espíritu altruista comprometidos con el pueblo que respalda su gestión estamos seguros que será la historia la encargada de devolverle a su digna autoridad el reconocimiento puesto que las generaciones futuras serán las encargadas de transmitirle que esta importante obra fue ejecutada por el abogado Armando Pigueroa Agurto por la atención se brinde a nuestra solicitud todos los habitantes del sector del Tambo Viejo y de la parroquia del Tambo anticipamos desde ya nuestros sinceros agradecimientos muchas gracias amigos y amigas seguimos acá en Sur Noticias en este bonito espacio donde podemos recopilar el pensamiento de nuestra gente y la podemos expresar a través de este espacio vamos a seguir con más información junto a nuestra comiera Silvia Rodríguez en el ámbito de nuestra localidad amigos televidentes el día de hoy conversamos con el licenciado Terry Cerillo coordinador del evento gratuito que se llevará a cabo desde el día de mañana en el centro cultural de Catamayo destaca que este evento ha sido financiado por personas que quieren aportar al rescate de la cultura de nuestro cantón además hace la cordial invitación para que todos los catamayenses puedan acompañar en el desarrollo de este importante evento que se llevará a cabo desde el día de mañana veamos los detalles en la siguiente nota ¿Cómo se están organizando los cursos de pintura gratuitos? Muy buenos días muchas gracias en primer lugar agradecer a la voz del sur por permitirnos llegar a toda la comunidad por este medio digital en verdad al cumplirse tres años de la desaparición de nuestro artista Manuel Serrano nosotros hemos creído conveniente hacerle un homenaje dando un curso gratuito con el señor artista de Catamayo también el señor Espartaco Abrigo quien lo va a dictar al curso respaldados por supuesto con personas de Catamayo unos vivimos aquí otros viven en el exterior el señor Cristal Malcázar el señor Sandro Rengel ellos viven en España y están colaborando para que se lleve a cabo este curso gratuito de dibujo un curso rápido en homenaje a la memoria de nuestro gran artista Manuel Serrano por supuesto con el respaldo también de la institución Centro Cultural Catamayo y mi persona ¿Quiénes nomás van a poder participar de este curso? ¿Personas de qué edades? Bueno se hizo una inscripción abierta para todas las edades cada uno de ellos va a portar una camiseta del curso será dictado en el Centro Cultural Catamayo a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día desde el día viernes mañana 13 de agosto en donde se dará ya la inauguración y posteriormente para terminarlo el día 18 de agosto este curso debería ser apoyado por las autoridades representantes de Catamayo debido a que nos ha dejado Manuel Serrano un legado tan amplio de su de su cultura de su arte como también pues heredó a Catamayo un museo que nosotros hemos conversado con algunos museólogos está dentro del tercero a nivel nacional dentro de la infraestructura y dentro del aspecto artístico pues nosotros nos falta el apoyo de todos y cada una de las autoridades del cantón que se preocupen de la cultura de Catamayo en este caso si bien es cierto el curso va a ser completamente gratuito ¿quién va a correr con los costos que requiere todo lo que es los implementos para poder pintar? bueno como le decía al inicio pues Cristian Balcázar Sandro Rangel y Terry Cedillo hemos supuesto que no es muy costoso las pinturas los utensilios para llevar a cabo este curso para hacerlo en forma gratuita porque la memoria de Manuel Serrano merece esto y mucho más de los catamayenses que amamos verdaderamente a Catamayo ¿no ha habido ninguna participación económica por parte del sector público o por parte de alguna empresa privada? hasta ahora no pero esperamos de que las autoridades instituciones que quieran al arte catamayense que quieran a los artistas de Catamayo se unan para brindarles a los participantes de este curso a lo mejor algún incentivo para hacer algún concurso alguna exposición eso está abierto y yo sé que se van a unir por este medio los que escuchan este medio que es un público bastante amplio nos van a apoyar así como ustedes que es el primer medio que nos está apoyando se han de unir algunos otros medios sin costo alguno porque pagando pueden venir muchos pero cuando se hace en forma voluntaria y en forma gratuita solamente los que aman a Catamayo verdaderamente se prestan para incentivar estos actos que van a beneficio de la sociedad catamayense coméntenos ¿dónde pueden inscribirse? bueno las inscripciones según conozco de parte del señor Espartaco Abrigo nuestro artista que va a ser quien dicte el curso él abrió el día lunes las inscripciones el día de hoy me habían dicho que ya estaban cerradas las inscripciones porque solamente era para un cupo de 25 personas háganles una invitación a la ciudadanía catamayense y también a las autoridades que participen de estos eventos que sin duda fortalece la cultura pero que también necesitamos autoridades que puedan colaborar para realizar eventos más seguidos de este tipo muchas gracias creo que sus palabras son las que han dicho todo catamayo merece que las autoridades se comprometan con el pueblo se comprometan con la sociedad tenemos grandes representantes en el arte hoy tenemos un representante en el deporte y merece que catamayo sus autoridades se preocupen en brindarles a todos y cada uno en su rama en su arte el apoyo necesario ¿para qué? para posesionar el nombre el nombre de catamayo como una cuna de artistas y como un ente de turismo para que vengan a conocer nuestra tierra muchas gracias gracias por seguir con nosotros estamos compartiendo ya en la parte final casi ya de esta entrega informativa habíamos estado también con mucha atención sobre este este diálogo que se mantuvo con el licenciado Terri Zedillo bueno él está como coordinador de los voluntarios para este para este curso que se dictará el día de mañana el día de mañana será la inauguración en el centro cultural catamayo que por cierto está quedando muy bonito ya que hace algún tiempo atrás estuvo bastante descuidado este este lugar que muchos catamayenses recordamos que fue uno de los primeros lugares donde se realizaban eventos importantes acá en nuestra ciudad de catamayo pero que lamentablemente por algunas personas que no le pusieron el corazón y el empeño de poder seguir trabajando para que este lugar siga siendo reconocido no solo por los catamayenses sino también por los amigos turistas pues hoy en día se le está dando otra imagen hemos visto también trabajo de pintura esto lo daba a conocer el licenciado que gracias también al aporte de la municipalidad en una parte de este proyecto pero que el resto ya ha sido igual apoyo de ciertas personas que están apoyando para el arte en este caso para ir mejorando bien por ello y esperemos de que para estos cursos para esos talleres pues también las diferentes instituciones tanto públicas como privadas apoyen ya que también de esta manera fomentamos el talento que tienen nuestros niños exclusivamente en estos talleres estimada Silvia así es Leonardo la cultura sin duda alguna es el alma de una sociedad vibrante expresada de muchas maneras cuenta nuestra historia celebramos recordamos el pasado nos entretenemos e imaginamos el futuro además de su valor intrínseco que tiene la cultura nos proporciona importantes beneficios sociales y económicos es por ello que hacemos la cordial invitación para que el día de mañana todos los catamayenses puedan asistir puedan ser parte y presenciar este gran evento que sin duda alguna tiene el propósito de incentivar la cultura y de rescatar nuestra cultura de catamayo que sin duda alguna una sociedad un cantón una provincia sin una cultura es prácticamente como una persona sin identidad bueno sí efectivamente rescatando las palabras de Silvia pues una ciudad sin cultura pues es una ciudad perdida sin vida sin identidad y estamos muy contentos de que estas estas actividades pues se den acá en catamayo en medio de la pandemia que estamos pues obviamente creo que habrá un espacio y habrá este momento para que podamos asistir quizá en en grupos pequeños no sé cómo esté organizado este tema a fin de que también podamos estar conscientes de la situación que estamos pero no dejar de lado esta gran oportunidad de apoyar a los artistas en este caso a estos niños a estos jóvenes que son prácticamente el semillero de un futuro prometedor para catamayo y que y que pues bien por el profesional que estará dirigiéndolos en este caso Espartaco nuestro querido artista catamayense a quien felicitamos porque sabemos que este curso es gratuito no sabemos si él estará viendo percibir algún reconocimiento económico o lo estará haciendo simplemente abierto pero lo importante es el gesto de que está haciendo por estos jóvenes por estos hombres y mujeres que van a poner ahí sobre la mesa el arte el dibujo y pues felicitamos y obviamente lo que dijo el representante licenciado Cedillo es necesario el apoyo de las diferentes instituciones públicas y privadas del mismo municipio a fin de que estos jóvenes con talento tengan esa oportunidad de poder expandirse de poder promocionarse de poder entregar también su talento a la gente y que puedan pues ellos salir adelante así que pues bueno también apoyamos en este caso pues al a lo que están haciendo por el bien de la cultura acá en nuestra ciudad Así es Ramiro la iniciativa de estos hombres catamayenses que a pesar de quienes están colaborando no están en Catamayo pero ellos a la distancia están haciendo su aporte económico gracias a a la iniciativa como decía pues de ellos se realizarán estos estos cursos de pintura acá en y dibujo acá en nuestra ciudad de Catamayo y que por cierto también es como un homenaje a a nuestro gran amigo digo ya pues hoy en día no está con nosotros Manuel Serrano quien también dejó un legado importante en lo referente al arte incluso dejó pues la la parte física de hoy en día conocido el el museo Manuel Serrano en la parruquia urbana de San José un hermoso museo que pues justamente hablábamos con con Espartaco y él me había mencionado de que se había solicitado este espacio del museo para poder realizar ahí los los talleres o los cursos pero no no sé cuál sería la razón de que no se los no se lo ha logrado pero en todo caso llegaron a algún acuerdo me imagino algún inconveniente hubo en todo caso se lo va a realizar en el centro cultural Catamayo el día de mañana como decía al inicio se va a hacer la la inauguración de estos cursos tanto de dibujo como de pintura en homenaje como decía Manuel Serrano en estos tres años de ya no acompañarnos físicamente pero su recuerdo su legado permanece en cada uno de quienes fuimos parte también de este de este encuentro con el arte acá en nuestra ciudad de Catamayo y por lo visto ha habido una gran aceptación por en este caso los jóvenes los niños para participar porque según lo dijo el licenciado Cedillo pues ya no ya no hay más espacio no se han se han llenado creo que ya los cupos entonces bueno todo está listo para mañana iniciar este evento importante así es pues el licenciado Terry lo manifestaba de que pues eso se dejaba al criterio del profesional para que él seleccione la cantidad de asistentes para los talleres o cursos en todo caso pues como ustedes conocemos y bueno y todos conocemos por el aforo hoy en día pues tiene que tener un número reducido de asistentes y yo creo que por esa es la razón también a pesar de que también lógicamente es importante el recurso económico porque todos los materiales lo están dando quienes están haciendo este aporte económico y todo es gasto todo es dinero y bueno esperemos como dijo el licenciado que las empresas también privadas que tenemos en nuestra ciudad también la alcaldía siga aportando con con la parte de yo que sé del lugar también que es importante porque es una casa de arte el museo es algo impresionante pero bueno ha de haber alguna razón de todos los catamayenses lógicamente porque el maestro Manuel Serrano lo dejó donando para catamayo no para justamente para este tipo de actividades para este tipo de eventos sí definitivamente tienen razón compañeros yo creo que todos los catamayenses tendremos también que de una u otra manera pues dar nuestra nuestra voz de protesta en caso de que pues sólo se lo utilice para otras cosas y no para el fin que fue creado y entregado para los catamayenses es para el arte definitivamente el museo Manuel Serrano es para el arte hay veedores que tienen que también estar pendiente de que todo lo estipulado entregado al municipio pues se cumpla al pie de la letra en todo caso nosotros como medio estamos haciendo nuestro aporte dando a conocer el día de mañana de igual manera vamos nos han hecho la invitación para poder también cubrir la inauguración y ahí estaremos y les traeremos también esa información a nuestro espacio de información pues bueno con esta gran iniciativa este gran proyecto pues bueno vamos a despedirnos gracias a Alexander por habernos acompañado Silvia ya la confundí de nombre a Silvia es importante siempre la presencia es la imagen femenina del informativo gracias por estar acá de regreso y pues bueno a ti también Leonardo y a todos quienes nos han visto en esta ocasión han compartido el servicio de noticias muchas gracias que tengan una feliz noche y pues un despertar lleno de éxito y bendiciones muchísimas gracias amigos televidentes les invitamos a compartir la transmisión de este noticiero para que lleguen muchísimas más personas y puedan ser parte de este noticiero que lo hacemos con mucho cariño para llevarles la información desde todos los rincones de nuestro cantón nuestra provincia y también del país muchas gracias a ustedes gracias Ramiro gracias Leonardo muchísimas gracias amigos televidentes nos vemos el día de mañana con información importante sobre los detalles de cómo se realizará el desarrollo del curso de pintura que se llevará a cabo el día de mañana la voz del sur tv presentó sur noticias el acontecer de catamayo luja ecuador y el mundo sur noticias noticias